En sesión ordinaria de consejo, se decidió por unanimidad que el Carmen salga de la empresa pública Mancomunidad del Trópico Húmedo, quien es la encargada de la construcción del camal regional. Esto se dio porque previamente, hace una semana en sesión ordinaria también, el municipio del Carmen negó la participación en un crédito de 920 mil dólares para el aporte de la construcción del camal regional en la ciudad de Santo Domingo. Ya, ¿cuál es el proceso que hasta el momento ustedes han hecho para con él mismo? Lamentablemente, el momento que se creó esta Mancomunidad fue totalmente inequitativa. ¿Por qué? Porque Santo Domingo es dueña del 92.3% de las acciones. El 6.5% le pertenece al Carmen y el 1.3% a la Concordia. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente Santo Domingo abarca en su totalidad todo lo que tenga que ver con temas de decisorio dentro del legislativo de la Mancomunidad. ¿Pero por qué Santo Domingo tiene el 92%? Porque se supone que la aportación que ellos hacen, ponen el terreno y ponen el movimiento de tierra para la construcción de la Mancomunidad, que lo hacen pasar como un aporte de 920 mil dólares. ¿Pero qué pasa? Y nosotros como Cantón dijimos, bueno, nosotros también podemos poner el terreno y también podemos poner nuestra maquinaria para que se haga ese movimiento de tierra dentro del terreno y así habría un aporte mayor de nuestro Cantón. Obviamente, imagínense ustedes, cuando ya Inies y el giro del negocio y vengan las actividades que genere este camarero regional, el gobierno municipal lo único que va a coger es el 6.5% de la aportación inicial. Segundo, no tuvieron ni siquiera la delicadeza de colocar la construcción del camarero, el terreno del camarero, en una localidad más cerca del Cantón, en el Carmen. ¿En qué sentido? En que lo hubieran ubicado en los 30 kilómetros que hay de Santo Domingo, el Carmen, en la vía Chone. Pero no, se fueron prácticamente cerca de la Concordia, al kilómetro 14 de la vía Esmeraldas. Prácticamente nos dejan a nosotros a 50 kilómetros de la cabecera cantonal con respecto al Camal y nos deja más lejos todavía de la manga del cura. Cosa que es una cosa inequitativa para que se beneficien los tres cantones. Imagínense ustedes, la Concordia no tiene problema, porque prácticamente le están poniendo en las puertas de su cantón el Camal, aportando el 1.3%. Es algo inequitativo. También, este proyecto, porque lo leí, prácticamente se basa en la realidad de Santo Domingo, no en la realidad de nuestro cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!